Buen día, buen día, Dios te bendiga, Dios te bendiga más, Dios te bendiga en este día que el Señor nos ha regalado, quiero decirte, aleluya, una vez más, que le siga creyendo al Señor, que siga, aleluya, confiando en el gran yo son, el poderoso de Israel, en el adonar, el que todo lo puede, el que nos da la fuerza cada día, en cada momento para seguir adelante, no mengue tu fe, sigue, aleluya, firme en Cristo, y recuerda que el Señor nos ama con amor eterno, y Él está siempre pendiente de cada uno de nosotros, solo cree en fe y levántate cada día en victoria, levántate a darle una bofeta sin mano al mismo diablo y decirle, mira, tú conmigo no puedes porque hay uno que pelea por mí en lo invisible, Él está peleando, aleluya, Él envía ángeles cuando, ay, tú estás quizás desalentado, le dice, vayan ángeles y vayan a levantar el ánimo de María, de José, de quien sea, no importa, solo a ti te corresponde creer, porque la orden está dada para tu bendición, para mi bendición, Dios te bendiga más, y recuerda que el Señor te ama con amor eterno, Él no ama, Él no quiere apapuchar, déjate apapuchar por el Señor en este día, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia del Señor descienda de una manera sobrenatural en tu hogar, en tu trabajo, en tu esposo, en tus hijos, y que ponga en ti paz, que es tu gozo, alegría, y recuerda que el poderoso de Israel está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, yo lo sé, Él pelea, Él pelea por sus hijos, Dios te bendiga más, y recuerda, Cristo viene pronto, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, no duden que Él viene con amor eterno a buscar su iglesia, a buscar su pueblo, busca del Señor, porque se hace necesario que busquemos más cada día, Dios te bendiga, Dios te guarde, esto es nuestro ministerio redimiendo el tiempo, Santa Heraldino de este lado, Dios te bendiga.